En el marco del programa de desarrollo productivo de la unidad académica Caleta Olivia, dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, se dictan talleres de poda de frutales en distintos puntos de la ciudad. En el siguiente informe vamos a escuchar la palabra del coordinador de este programa, ingeniero forestal Germán Stuesel, también de Victoria Jansón, ingeniera agrónoma, y de un asistente al taller. Esta es una actividad que hacemos tradicionalmente, desde hace ya seis años. Lo comenzamos a hacer originalmente en instalaciones de la unidad académica, siempre en conjunto con los vecinos de zona de chacras, con la unión vecinal particularmente, y hace tres años ya lo hacemos acá en la unión vecinal. Lo que hacemos es tratar de conseguir algunos frutales chicos, algunas ramas para mostrar algunos cortes, y si no directamente hacemos un trabajo previo de campo nosotros y traemos las imágenes con árboles de acá, para que ellos vean qué tipo de frutales tenemos, qué yemas pueden identificar. El cultivo de frutales acá en zona norte ha venido con corrientes migrantes del norte, con gente de Salta, de Catamarca, de La Rioja, que ellos trajeron frutales acá. El tema es que esa actividad la han desarrollado gente que ya está mayor y no hay, digamos, una transferencia hacia generaciones más jóvenes. La idea es que sepan reconocer puntualmente las yemas, las yemas que van a dar fruta y las que van a dar ramas. Con el tema de las plagas tratamos de interpretar, más o menos la gente trata de explicar qué es el problema que tiene. Lo mejor es ir y ver el árbol. La idea es actuar preventivamente, entonces yo les enseño a hacer preparados naturales, con ajo, cebolla, ajenjo, ortiga, cosas que tenemos en la chacra, de manera de no usar los insecticidas, que, bueno, son tóxicos para los animales, para el mismo que está aplicando, para niños que siempre hay en la huerta. Es muy útil para todos, aparte que si vos, depende del ángulo que vos lo mire y la necesidad que tengas, hasta le podés encontrar una salida laboral. Acá en Caleta hay gente que tiene jardines, necesita gente que le poden. Y aparte aprender algo distinto, algo nuevo, y que está bueno que la universidad se integre a la población, e integrar a la población a la universidad.